El contingente de más de 2.000 personas que salió del Parque Central de Tapachula cada vez recibe a más migrantes que en los 20 kilómetros que han recorrido se les han ido sumando. Actualmente, la caravana cuyo destino inmediato es el municipio de Huixla se estima que está integrada por más de 5.000 personas. El paso es lento. Los 36 grados centígrados de temperatura apenas si permiten mantener la marcha luego de las casi 10 horas de estar caminando. Conforme avanzan las horas, la caravana se va dispersando cada vez más, lo que pone en riesgo a los grupos de 10 o 15 personas que se van quedando en el camino, ya que son vulnerables a ser detenidos por autoridades de migración. Para llegar a Huixla aún les quedan más de tres horas de camino, ya que se encuentran en el kilómetro 280 de la carretera federal Tapachula-Herriega. No obstante, con las constantes paradas que están realizando sectores de la caravana, probablemente lleguen hasta la noche de este lunes. Con información de Ashley Espinosa e imágenes de Raúl Monroy. Enviados, Notimex.